pero aquí lo vamos a iniciar y aquí vamos a dar la vuelta es una t este molde está hecho con una t de una pulgada por un octavo ese es el material con la que está hecho ese molde observen cómo es que yo lo voy a doblar y por dónde voy a llevar mi tubo siempre lo que yo tenía me iba a dar me iba a dar por acá sí por ahí está el molde entonces tuve que hacerlo como lo hago pues bien fácil le medí lo que tengo aquí de ancho y eso ancho me tiene que dar de aquí aquí yo sabré si lo quiero hacer más reducido dos centímetros tres centímetros lo que yo le quiera dar de tolerancia pero me va a dar una estética así bonita circular en tanto en estas piezas como en esta que es el que va a amarrar están de acuerdo cómo lo hice bien fácil con tu dedo como es el primero asegúrate que esté parejo nada más compañeros que esté parejo porque si va a ser el inicio de todos los demás que tú tengas que hacer en este molde entonces es importante ya si te equivocaste en uno y vistes que quedó más abajo pues para el próximo entonces ya lo vas a levantar un poquito más y te va a quedar para lejito pero para inicio vamos a cararlo así yo es primera vez que uso este molde y pues quieren que me acompañen a estrenarlo estas mecánicas compañeros de las más grandes como estas porque si te las vas a ocupar ahorita van a ver que lo hice y un martillito de cualquier medida aquí vamos a acercar este con este para darle su altura aquí nos vamos a acercar donde veamos que es la altura ahí lo vamos a apuntear igual que apunteamos este deseo éxito para todo mundo quien haga una puerta artesanal o moderna con un poquito que le haya aprendido a este canal que están viendo en este momento compañeros un abrazo para todos aquí se hace lo mismo se cerciora uno y vamos a echar el primer punto aquí vamos a hacer lo mismo si vemos que estamos arriba lo ponemos un poquito abajo pero siempre trata de ayudarte con tu pinza para que te asegures tu dedo sin guante es también muy efectivo por lo menos para iniciar y más cuando inicias un arco ya cuando tienes el pegue que sabes que quedó parejo ahorita van a ver como lo voy a desprender ya te queda como medida para siempre para que ese arco te quede tal cual siempre te quede parejo aquí vamos a ver la altura y le alcanzamos a echar un ojito a todos los demás recuerden compañeros la soldadura es importante soldadura 60 a 13 de 1 octavo para todo lo que estoy soldando galvanizado y dulce que se mezcla un fierro con otro no le pasa nada es salir un lente así parejo observen como hay que darle su checadita que esté parejito compañeros así por lo menos el inicio si al final no nos sale igual vamos a darnos cuenta cualquier cosa pero siempre tiene que salir correcto ok observen vamos a trabajar yo casi no voy a platicar mucho compañeros fíjense como sale así salió donde lo volteé ahora hay que abrirlo para que entre y nos vaya dando en secciones entonces como lo voy a desdoblar un poquito aquí un poquito acá tratando de darle la misma fuerza de un lado y de otro si le das poquito aquí le das poquito acá le das poquito en medio y aquí ya vamos a tratar de que aquí ya se abrió hasta un poquito de más no importa déjalo para el siguiente abre otro un poquito menos menos fuerte para que sea el segundo esto te puede servir como para el tercero un poquito un poquito y un poquito y si entra ajustadito mejor ¿por qué razón? porque es mejor se va a pegar mejor sigue el siguiente ¿por dónde vamos a soldar? siempre por dentro compañeros para que no se vea la soldadura y presentar un buen trabajo ¿por qué razón? Gracias por ver el video. 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 Y lo que vas a hacer es cortar una lámina y pegarla aquí. En vez de la escuadra ya es lámina. Ya no tuviste que comprar la escuadra. En tu taller tienes láminas. Ahí tú pones tu lámina. Después tienes que detallar perfectamente aquí.